Hola amigos de YouTube, vamos a abrir unos cofres aquí en Clash Royale Debido a que me lo recomendó Ruben Mauricio que hiciera un video abriendo cofres Ahorita solamente tengo dos cofres por abrir, pero vamos a ver que tienen El primer cofre es este, faltan 7 minutos, pero me dice que con una gema lo puedo abrir ya Lo abro y vamos a ver que me salen, monedas de oro, muy poquitas, 22 Me sale también el bombardero, el bombardero yo casi no lo uso Y los esbirros, los esbirros tampoco los uso Bueno nada que me haya gustado tanto, vamos a abrir este otro cofre Me da primero monedas de oro, 30 Me sube el nivel de los duendes con lanza, esos si los utilizo mucho Y el caballero que es una de mis cartas favoritas Y la lápida de la cual hay una mejora disponible Vamos pues a regresarnos Vamos a poner a que se empiece a desbloquear un cofre, el cual se va a tardar 3 horas Creo que acá también tenía otro cofre por abrir No bueno, vamos a subir el nivel del mini P.E.K.K.A. No sé qué significa P.E.K.K.A. Pero es este pequeño robot, el cual también es uno de mis favoritos Me pide 200 monedas, comprado Bueno porque esa carta si la uso Aquí también la voy a subir, mejorar Y me va a dar un daño de 374 Daño por segundo de 207 y puntos de vida 660 Ya lo tengo en nivel 2 al mini P.E.K.K.A. Creo que ya es todo lo que tengo por abrir Bueno, mejorar el rayo, pero este rayo hasta ahorita casi todavía no lo uso Mejorar, vamos a mejorar la lápida La lápida tampoco la uso Pero, bueno, luego la pruebo Vamos pues He llegado a un nuevo nivel La torre del rey, cerrar, nivel 4 Ahorita estoy en la arena 2 Vamos a jugar A ver cómo nos va Voy muy bueno Pero me divierto jugando Este, una de las estrategias Bueno, vamos a mandarle un mensaje Buena suerte Una de mis estrategias favoritas Es primero poner aquí Un, una choza Y luego mandar a esta bruja Que tiene unas calaveritas Esta bruja también es de mis tarjetas favoritas Ahora, él me mandó un gigante Vamos a mandar también un gigante Y luego un caballero Bueno, el dragón siempre hace mucho daño Yo ahorita no tengo el dragón Porque ya había desinstalado Clash Royale Y perdí todo lo que tenía Tuve que volver a empezar Porque según yo, ya no iba a jugar Creo que me está ganando Me está masacrando Creo que voy a perder Pero realmente no me importa tanto O perder Me gusta divertirme con este juego Es uno de los mejores juegos Que he conocido para celular No me acuerdo quién me lo recomendó Creo que fue Rubén Y después él me reta Pero él me reta Porque sabe que me va a ganar Yo no estoy listo para jugar con alguien Tan pro como él Y... Sí, casi estoy seguro que Este me va a ganar No sé cómo se llama Level 1 más Bueno, vamos a mandarle a la Valkyria La Valkyria también es una de mis favoritas Y junto con el caballero Le mandamos el caballero Están a punto de romperme Una torre lateral Realmente no hay tanto problema Esto solamente es un juego Ya me rompieron una torre Y yo no le he hecho prácticamente nada Es lo malo de jugar con gente tan pro Pero como ya dije Lo importante a veces Es divertirse Y obtener experiencia jugando Él con su bruja Me está haciendo mucho daño Vamos a mandarle al Miniteka Que me acaba de subir de nivel hace ratito Vamos a mandar otro Miniteka para allá Más bien una Valkyria Esa es en la torre Quedan 40 segundos Y yo no le he hecho Mucho daño Pero bueno Nunca es tarde No Tengo que romperle una torre Ya Ya vamos empatados Si seguimos empatados Nos iríamos a muerte súbita Creo que ya no está jugando tan bien esta persona Pero De cualquier forma Aún me van ganando Vamos a mandar un caballero Vamos a mandar unas arqueras Que también son de mis cartas favoritas Vamos a poner otra choza De duendes Y estamos empatados Y estamos empatados Yo creo que nos vamos a ir a muerte súbita Vamos a poner el Miniteka Vamos a poner otra brusita de estas Están a punto de ganarme Bueno nos iríamos a muerte súbita Vamos a mandarles el caballero Y con el relámpago Y con el relámpago Asesino Me fulminaron Bueno Este video Ya quedó muy largo Ya van casi Cinco minutos Hasta aquí Lo voy a parar Con un solo juego Llevo Dos Coronas En el cofre de coronas Ya no tengo ningún cofre Por abrir Y bueno Si te gustó Dale like Comenta Comparte Y suscríbete Nos vemos En futuros juegos Hasta luego Bye